Bienvenidos a mi canal CucinaSagur, en el día de hoy voy a preparar unos deliciosos pimientos rellenos de carne, agradezco su apoyo suscribiéndose a mi canal y si le gusta este video denme un like, no se le olvide activar la campanita, aquí estamos aprendiendo todo de todos, gracias, Dios los bendiga. Los ingredientes son, tengo 3 pimientos, 3 pimientos morrón, 1 libre de carne de res, 4 papas pastusa, sal, ajo triturado, laurel, orégano, cebolla cabezona picada y cebolla larga o cebollina o cebolla junca picada, lo primero que vamos a hacer es cocinar la carne con sal y le vamos a agregar las especias, vamos a poner a cocinar la carne, le vamos a agregar agua, le vamos a agregar la cebolla, la cebolla picada, la cebolla cabezona y la cebolla larga picada y le agregamos las especias, si? la ponemos a cocinar, esta es carne de res, la ponemos a cocinar por espacio de media hora porque después la molimos, entonces, aquí la vamos a dejar por media hora, cocinar estas papas para acompañar nuestros pimientos, como pueden ver ya estuvo nuestra carne, entonces la vamos a sacar para molerla, la vamos a sacar para molerla, molida, entonces yo deje del almuerzo deje un arroz, entonces lo vamos a ligar con la carne, si? la carne la molimos ya con la cebolla, con la cebolla larga y le agregamos todos los condimentos, entonces le suprimos y le sacamos la semilla, este casi no tiene semilla, si? pero así sean las poquitas se la sacamos, así, y así hacemos con los demás, con todos hacemos esto, le sacamos la semilla, ahora el que sigue, hacemos lo mismo con el otro, sacamos la semilla y nos reservamos las partes de arriba, limpios por dentro, entonces vamos a comenzar a rellenarlo, si? ya la carne tiene, tiene todo, todo está en su punto, entonces lo vamos colocando, así, que quede bien yendo, para luego llevarlo al horno, con la tapita que ya le sacamos la semilla, entonces lo tapamos y lo vamos colocando aquí en la bandeja que está previamente, le coloque aceite, un poquito de aceite y se lo retire con las servilletas, solo está, le coloque un poquito bueno, ya rellenamos nuestros pimentones, entonces, miren el otro, también, la tapita, miren, aquí está, se lo vamos a llevar al horno, vamos a llevar él al horno, por espacios de media hora, a una temperatura de 180 grados, ya aquí están nuestros deliciosos pimientos rellenos, entonces lo vamos a sacar, para apagar el horno, a ver como quedaron nuestros pimentones, las canastitas, entonces ahora lo vamos a, vamos a armar el plato, agregar un poquito de salsa picante, con unos chilitos que hice, aquí tenemos salsa de queso, una salsa de queso, vamos a acompañar con unos rollitos de queso, con guates hidratadas, como pueden ver, ya hemos terminado de preparar nuestros deliciosos pimientos relleno, acompañados con papa cocida, en salsa de chile, de chile y salsa de queso, queso con uvas deshidratadas, si no cito a mi canal, le agradezco que se suscriban, no se les olvide activar la campanita, aquí estamos aprendiendo todo de todos, estos pimientos los dejé en el horno a una temperatura de 180 centígrados por media hora, gracias, Dios los bendiga. Bueno, como pueden ver, ya hemos terminado de preparar nuestros deliciosos pimientos rellenos de carne, gracias, Dios los bendiga.